Chavales, nuevo método que ha salido hace muy poquito, hace muy poquitos días para conseguir Playstation Plus, eso sí, pagando una pequeña cantidad de dinerito y también teniendo un método de pago, bien sea una tarjeta de crédito o una cuenta de Paypal esos son los requisitos para este nuevo método que ya digo que ha salido hace muy poquito y que van a necesitar al menos una tarjeta de pago real, tarjeta de crédito, tarjeta virtual o bien una cuenta de Paypal, no importa el país, siempre y cuando sea de la misma región de la Store así que si quieren saber cómo se hace este nuevo método, pues quédense que lo vemos en un segundito Hey que tal amigos, que tal como están, bienvenidos un día más al canal y buenas noticias chicos para los amantes del juego online sobre todo para nosotros los usuarios de Playstation 4 ya que pues como digo en la introducción del vídeo ha salido un nuevo método para conseguir Playstation Plus de 14 días y pues seguir con lo que veníamos haciendo anteriormente cada dos semanas y es que pues con este método que acabo de comentar vamos a poder seguir jugando online y seguir cogiendo los juegos del Plus que salgan pues cada mes como viene siendo habitual y consiste en conseguir una tarjeta de crédito ya sea tuya, que sea real obviamente o bien sea de tus padres o de algún familiar intenta conseguir una porque vas a necesitarla si o si y pues el segundo requisito sería gastar una pequeña cantidad al menos 50 céntimos de euro o de dólar bien sea la moneda del país de donde vengas y comprar un avatar ¿vale? porque lo demás cuesta más caro el complemento más barato que se ha podido encontrar es un avatar un avatar de estos de icono para ponerlo como imagen de nuestro perfil de Playstation Network ¿vale? a eso me refiero pues con esto se ha descubierto que vamos a poder canjear el Playstation Plus gratis de 14 días joder chaval bueno, voy a evitarlo, voy a evitarlo voy a evitar el ruidito como iba diciendo vamos a poder canjear el Plus de 14 días sin que nos salga ese puñetero error que nos salía el WS y los numeritos que venían entre paréntesis ¿no? que no permitía ni siquiera comprar de manera 100% real comprar el Plus sin que ganjearlo con los 14 días entonces con este método pues vamos a poder hacerlo así que vamos a irnos a la Play así que lo voy a mostrar ahí mismo ¿vale chicos? os lo voy a mostrar ahora así que chicos ya estamos aquí en la Play para que lo veáis mucho mejor ya estoy aquí y me he venido a Play y primero quería enseñaros pues la suscripción que me acabo de coger hoy día 18 de septiembre de 2020 para que veáis que es real, totalmente cierto de que he cogido a 14 días me he ido al Playstation Store y me ha funcionado con este método de comprar el avatar por 50 céntimos ¿vale? si lo compras a la vez con el Plus se ha descubierto que si ya no te aparece el error entonces ya permite canjear junto con el avatar la prueba de los 14 días aquí como ven está ahí canjeado inicia hoy 18 de septiembre y expira me parece que el 2 de octubre creo que ponía o sea que se hizo 14 días así que ahora pues vamos a ir al Playstation Store una vez ya han visto de que es real de que acabo de cogerlo hoy mismo sin error y lo primero que vamos a hacer pues ya saben nos vamos a la sección de complementos en la Playstation Store yo estoy aquí en la Playstation Store de España aquí os recuerdo que ya ha vuelto la prueba de 14 días así que quien la quiera hacer en España que sepa que ya lo puede hacer aquí yo veis que estoy viendo los avatares más baratos hay de 99 céntimos hay de 49 céntimos pues yo me cogí el más barato que es el de 49 céntimos de euro así que vamos a añadirlo al carrito ¿vale? vamos a añadirlo al carrito todavía no lo vamos a comprar porque queremos que se compren a la vez el Plus y el avatar juntos en una misma transacción espero que se me entienda ¿vale? entonces aquí como veis yo ya le he canjeado entonces yo no puedo añadirlo al carrito pero vosotros tendríais que añadirlo al carrito ¿vale? junto con el avatar obligatoriamente comprarlo juntos porque si no os va a dar error entonces para que lo veáis mejor luego yo he cogido y me he ido a mi cuenta de Playstation de Canadá que tengo bien la Playstation de Canadá y pues ahí me he ido para que podáis ver cómo se hace y para que veáis juntos en la transacción cómo se podría hacer de forma correcta ¿vale? chicos como veis aquí yo estoy aquí en la cuenta de Canadá y estáis viendo que pues estoy añadiendo el carrito a la prueba de un mes ya que en Canadá no está la prueba de 14 días pero que sirva como ejemplo de que así se tendría que hacer así se tendría que comprar junto con el avatar y canjear la prueba de 14 días entonces una vez que añadáis el método de pago Paypal o tarjeta de crédito pues le dais a comprar ¿vale? le dais a comprar y vais a ver que no os va a salir el error ya os he enseñado que he cogido hoy la prueba de 14 días no he podido hacerlo en directo porque no quería probar si funcionaba pero ya os digo que funciona a la perfección yo espero que les funcione a todos a todos por igual y pues ya sabéis lo único que tenéis que hacer como último es activar la Play 4 como principal para que se comparta el online y los juegos del mes que los que hayáis querido pues se compartan también a la cuenta principal de la consola y de esta forma puedes seguir con los 14 días sin error así que nada más chicos este es el método super sencillo ya saben simplemente necesitan que en la Store de su país pueden ser la de España puede ser la la que ustedes quieran pero tiene que aparecer la prueba de 14 días recuerdo que en España ya ha vuelto a aparecer en Holanda sigue en los demás países de Europa no lo he comprobado ni siquiera tampoco en Latinoamérica así que tendrán tendrán que probarlo ustedes así que necesitan eso comprar o gastar un avatar de 50 céntimos como mínimo y pues la tarjeta de crédito nada más esos tres requisitos van a necesitar así que chicos este ha sido el tutorial así que comenten en los comentarios si les ha funcionado y cualquier duda que tengan pues vamos a estar ahí respondiendo por mis redes sociales ya saben que se las dejo en la descripción del video y antes de terminar el video también quería que me pongáis en los comentarios que les ha parecido la conferencia de Sony que ha sido pues hace poco y se ha revelado los precios y los juegos que van a salir para este año y los próximos años como 2021 quiero que me digáis que pensáis del nuevo God of War 2 si se va a retrasar si va a salir para 2021 se va a salir para 2022 que pensáis del precio ayer se han agotado ya las reservas en Amazon aquí en España desde las 12 ya estaban ya agotadas total la digital como la física 500 euros era el precio de la consola física con disco con un lector de disco y 400 la consola digital la que solamente pues funciona con juegos digitales así que quiero que también que me pongan en los comentarios que opinan al respecto si se van a comprar la nueva Playstation 5 y que opinan también de los juegos nuevos como el de Harry Potter o el nuevo God of War así que chicos nada más que decir recuerda que si eres nuevo suscríbete al canal para más contenido y más tutoriales de Playstation y yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo adiós y buen día recuerda madapaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca y que te des a me gusta y que te des a me gusta